Estamos acá con Nicolás Bravo, el ex diseñador de Alta Costura. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido nuevamente a Cultura Inquieta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer siempre venir a verlos, a visitarlos. La verdad que muy contento. Muchas gracias. Ya preparándonos para lo que es fin de año, me imagino, preparando a full agenda con egresados, quinceañeras, novias. Bueno, la tarea un poco del diseñador es eso, viste, es ir adelantándose a las temporadas, más allá de los pedidos, de egresadas o quinceañeras, novias. Que eso, por suerte, después de la pandemia se activó bastante. Pero bueno, el diseñador es como que vamos adelantando. Un paso adelante. Un paso adelante. Es como seis meses y un poco más a veces. Sí, exactamente. Yo ya estoy trabajando con lo que va a ser la temporada de primavera-verano. Porque es así, digamos, no te dan los tiempos. Entonces, bueno, yo ya estoy trabajando en lo que va a venir, en las telas y terminando lo que es invierno, ¿no? Terminando la colección de invierno en esta semana. Lo de invierno, otoño-invierno, bueno, ya estamos. Ya estamos. Ya en pleno otoño, ¿no? ¿Qué es lo que has trabajado? Bueno, viste que por ahí en Argentina viene la moda de las pasarelas europeas y de las grandes marcas. Lo que ellos nos indicaron este invierno para nosotros es, seguimos con las asimetrías. Y sigue, ¿no? Esta cuestión de la influencia europea para nosotros. Sí. Argentina principalmente, ¿no? En Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Sí, sí. Eso ha sido así siempre y creo que sigue siendo así, digamos. Las grandes marcas y los grandes diseñadores siguen marcándonos lo que se va a usar. Obviamente, tenés la posibilidad de, si estás en algún lugar más caribeño, por decirte, hay ciertas prendas que no las vas a usar, pero sí por ahí texturas o por ahí lunares. Que en una época, te acordás, en los 90 con Carolina Herrera, se empezaron a usar los lunares y bueno, todo el mundo fue ahí. Pero bueno, con lo que es Latinoamérica y Argentina, sí, nosotros tenemos invierno, tenemos verano y seguimos esa moda. Es muy influenciable, viste en la arquitectura también. Sí, arquitectura mucho. Y en la moda pasa lo mismo. Así que bueno, lo que mostraron esta temporada, las pasarelas, fue no mucho color para este invierno, sino más bien negro, mucho negro. Siguen las transparencias a fondo. Creo que no se animaron tampoco, cuando se usó mucho color, el argentino no se animó tampoco a tanto color. No, sobre todo en invierno. A tanto estampado. En invierno, no mucho. En verano, viste por ahí, sí, pero que fue furor del fucsia este verano, es muy colorido, pero no, ahora en el invierno es mucho negro y si hablamos de color es satinado al negro. Por ejemplo, un borrabino, un color uva, un bordó más tirando a... Siempre en colores oscuros. Siempre tirándolo oscuro. Se viene mucho el metalizado también, siguiendo con ese borrabino, un cobre, por decirlo, y todos los colores metalizados. O sea, todos los colores llevados al metal también se viene mucho. Ah, qué bueno. Y yo creo que esta temporada también, como que la vedette va a ser las botas. Viene mucho botas. O sea que... Se estuvo usando muchas botas en primavera. En primavera también. En primavera. Bueno, ahora en invierno es tremendo. Todas, ¿eh? Y tipo bolsego también. Tipo bolsego, a la rodilla, bucaneras, las de montar. O sea, saquen las botas, yo les digo a las chicas este invierno porque todas... Bueno, la Aliexpósito también, unas botas increíbles cuando estuvo acá en la Fiesta del Sol también. Todas atadas, abuchonadas también o abullonadas. Todas, todas las botas yo creería que las mujeres tendrían que ver qué botas tienen y en función de eso armar el guardarropa o el look. Que van a usar. Ah, mirá, qué bueno. Sí, sí. ¿En cuántas texturas que...? Bueno, viene... Bueno, sigue, como te decía recién, las asimetrías y los volúmenes. Viene mucho volumen. Obviamente siempre no poner todo, asimetría o no. Si ponemos volumen arriba, abajo... Abajo más entalladito. Exacto. Y viceversa. Pero si vienen mucho los volúmenes... Esta cuestión de los hombros abullonados... Muchísimo, muchísima manga. Mucha manga. Viene mucha manga. Viste que no hemos visto hace rato que no vemos, porque eso era muy de los 80. Sí. Viene mucha manga, mucha hombrera, muy cargado acá. Y eso está buenísimo. Te da como una elegancia particular. Así que yo... Y para ustedes, me imagino, los diseñadores, una cuestión como para jugar un poco más, ¿no? Jugás un poco más, tal cual. Esta manga de los 2000 era, digamos, que viste que era muy feed, era todo muy al cuerpo. Bueno, ahora como que se corre un poco eso y viene un poco más el volumen. Algunos vestigios de los 80 se están usando. Viste que el año pasado era más 90. Sí. Ahora es más 80, más tirándolo para ese lado. Algo nombraste con respecto a los lunares. Entonces, ¿algo apareció o se está dejando? Todavía no. Todavía no. A mí me encantan. Tengo muchas ganas de que vuelvan, pero no, todavía no. Al contrario, viene como todo muy lavado, viste, en cuanto vos me preguntabas. Yo pienso que por Louis Vuitton, que tiene toda esta onda de los lunares junto a esta artista japonesa, va a venir. Se está acercando. Se está acercando. Lo que está mucho que es parecido a los lunares, viste, es la logomanía. Sí. Son los logos que por ahí vos de lejos podés ver que se parecen a lunares, pero yo creo que va a venir en cualquier momento. Igual que se ve muy poquito todavía, ¿cómo se llaman? Las rayas. Algo de... No me sale en este momento. Bien. Pero rayas usadas verticalmente. No me sale la trama. Bueno, que se usaba mucho en Londres o de los colegios. Ah, bien, sí. Sí, tipo cuadrilleo. Ah, el escocés. No me salía. El escocés. El escocés también. Vimos en las pasarelas algunas marcas, barberry o algunas de esas, que usaron... El invierno pasado ya estuvo. Ya estuvo, viste. Y este parece que también viene. Y en pantalones para hombres también. En pantalones para hombres. Bueno, en el hombre se usa todo. Por ejemplo, si saco y pantalón, si es cuadrille los dos o rayas los dos. O sea, como que en amado, lo de arriba y lo de abajo. Qué miedo, ¿no? Cuando te toca cuadrille, combinar. ¿Cómo combino? ¿Cuadrille y liso o cuadrille de un tipo y cuadrille de otro tipo? Bueno, ahora... ¿Del mismo color? ¿Cómo hago con este caso? Ahora es lo mismo. Es cuadrille, cuadrille. O sea, el pantalón igual... No necesariamente... Ya no se combina. Bien. Viste, igual que las mujeres, las carteras, que antes las carteras con los zapatos. Ahora viene más desestructurado. Es como si pones unos zapatos fucsia, una cartera verde y queda genial. Viste con... La idea es jugar. La idea es jugar. Ir jugando con lo que tenés. Y yo creo que después de la pandemia eso se activó más. El jugar más. Como estuvimos tan mal en muchos aspectos, sobre todo personales. Mucha gente deprimida o sin salir. Creo que después de la pandemia fue un estallido de color, de textura. Y ahora nos estamos ordenando un poco, a nivel moda digo, ¿no? Pero creo que en su momento sí, fue como ponerse todo. Viste, vino el oversight. Por ahí eran jogging con botas. Fue una locura que está bueno, porque de eso se trata la moda. De jugar un poco y de mostrar un aspecto social. Ahora como que está más ordenado toda la gente. Ya volvió a su rutina. Y yo creo que la moda se volvió a acomodar y volvió a salir. Nunca estancada, sino que está acomodándose. Siempre en movimiento. Porque como la moda responde a un concepto social, depende de lo que pase en el mundo, la moda lo va a reflejar. Eso es... Buenísimo. El tema de pantalones para hombres, que me preguntaban las otras vueltas. ¿Chupines siguen? No, chupines no. Ya estamos. Ya estamos. Juan John Dino estamos fuera de la moda. Cumplió su ciclo, tal vez vuelva. Viste que todo es reciclable en este mundo. O sea, en 5, 10 años, no sé cuándo. Pero en la actualidad no. ¿El tobillo al aire? Tampoco. Tampoco. Listo. Volvemos al clásico. Yo creo que volvemos al clásico recto. También, ¿cómo se llama? Babuchas. Babuchas. También se usa eso. O recto. Pero... ¿Y los gorditos cómo hacemos con las babuchas? No, porque... Espectacular. No, no te da más cuerpo. Al contrario, no. No. Al contrario. Hay que animarse. Sí, totalmente. Aparte, si es una babucha y la tomás un poco desde la rodilla para abajo, sin ser chupín, le das como un cortecito más recto, queda espectacular. Como, sí, como acá como tu compañero. Ahí está. Ese es el ejemplo de pantalón. Ahí está el ejemplo. Ese es el ejemplo de pantalón. Un poco recto abajo y más bolsudo, más canchero. Excelente. Nicolás, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer siempre conversar con vos sobre moda. Bueno, la próxima les traigo modelos y les traigo ropa, les traigo todo. Dale. Prometido. Prometido al aire. Ahora seguimos con más Cultura Inquieta de esta manera. Gracias por ver el video.